Hace 75 años se formó en México el Colegio Nacional y vamos a celebrarlo con una exposición. ¡Yay! Plural como el tiempo es el nombre, un recorrido para mostrar la vocación educativa del Colegio Nacional. Aquí conocerán las historias de las mentes más brillantes de México y cómo sus aportes en la ciencia y la cultura cambiaron al país y a sus instituciones. Nosotros somos esas mentes brillantes. Una exposición que les contará sobre el desarrollo de casi un siglo en México, un México de cultura, ciencia y arte. No se pueden perder, plural como el tiempo, a partir del 29 de junio y hasta el 23 de septiembre en el antiguo Colegio de San Ildefonso. En el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. Plural como el tiempo, una gran exposición interactiva y temática. Los invitamos nosotros, los miembros originales del Colegio Nacional. ¡Somos Canon! ¡El Colegio Nacional!